Aférrate a las cerifas, de letras viejas y mohosas, agárralas con las uñas y tu granja, sosténlas como armas apuntando bien los filos hacia el cogote y la garganta, creyendo que son cemento y no pradera, que pueden ser una cueva, donde protegerse de los vientos del cambio, las palabras caza de paja, las palabras de madera, las palabras que al soplo del lobo se hacen jirones. Mételas en un corral, siempre inquietas, repréndelas y no dicen lo que tú imaginaste, siempre inquietas, tenles miedo y por ello quieras poseerlas todas, reduciéndolas a jaulas pequeñas, diccionarios, lexicones de tienda de mascotas, ser un dios que odia a su pueblo, que odia sus sacrificios, sus pasos, su tierra prometida, su miel, su leche, sus cuarenta millones de gritos, ser un dictador consciente que finge amar, somete, que asesta golpes en el cuello, definiciones que rompe sillas en la nuca, definiciones que explota la mano de obra para construir castillos, sobre mares embravecidos, ser un padre que segrega a unos hijos de otros, a los buenos les habla lo justo, les da una palmada en la espalda dos o tres veces al año, a los malos los humilla en la plaza del pueblo, los azota, los escupe, tener sólo una forma correcta y miles y miles de erróneas, uno les gritó que chillen, que den la vuelta, las agarró del rabo, las retorció, otro las llevó a su casa, las peinó y habló con cariño, les dijo, todas son únicas, y los metió en su palabrera, en ambos casos respondieron, dóciles, nobles palabras, primer balazo en una guerra, último arrumá con un divorcio, pendón definitivo, todo esto estaría perfecto si tras estas abstracciones, estos recursos retóricos, este costal de mentiras, no hubiera también personas.